Se impone el ambiente soleado con temperaturas sin cambios apreciables. Más nubes al norte de Galicia con la posibilidad de alguna precipitación débil. Los valores mínimos suben en todas las comunidades autónomas. Soplará con fuerza moderada el cierzo en el Valle del Ebro. En el norte de Baleares habrá algún intervalo nuboso al igual que en el estrecho de Gibraltar. En Canarias predominará el ambiente soleado. En Navarra, en la zona norte y noreste, algunas brumas o nieblas matinales con predominio de cielos poco nubosos o despejados, aunque en la zona más cercana a Guipúzcoa se espera alguna nube de tipo bajo. Cielos azules y despejados en el este y sur de la comunidad. Hacia el oeste y centro cielos poco nubosos o despejados con alguna posible bruma o niebla matinal. Las temperaturas sin grandes variaciones. Los vientos por la mañana flojos variables o en calma, fijándose de norte y arreciando a partir de mediodía o por la tarde. A partir de mediodía o por la tarde.